Estoy jugando la mayor cantidad de tiempo que en el terreno del equipo colobés. Se venía Ezequiel Pérez, el centro tocando, a ver el cabezazo. ¡Gol! ¡A Franchino! ¡Gol! ¡De ferro, de ferro, de ferro, de ferro! Cabezazo de Facundo a Franchino después del centro. Y a cobrar cuando estamos en 30, 28 minutos de esta primera parte. Gana y saca pecho en Córdoba el equipo de Walter Perazo. Cayó nuevamente en esta desprolijidad, en este pozo futbolístico que hoy hace que la Gloria nuevamente prácticamente esté resignando los puntos aquí en condición de local. Pero este fútbol todavía no finalizó. ¿Se puede dar de que ferro es el segundo? Se viene el arre, el arre y el centro. ¡Vizcarra! ¡Gol! ¡Gol de ferro! ¡Gol de ferro, gol de ferro, gol de ferro! ¡Vizcarra, Vizcarra, Vizcarra! El centro de Sebastián Navarro que por aquí, que por allá. ¡Vizcarra, tocando para Vizcarra! Aquí acaba de decretar directamente. ¡2 a 0 gana! ¡Ferrocarril Oeste en Córdoba! Con este resultado se lleva los tres puntos a caballito. ¡Festeja, festeja si estás en la cancha de ferro! ¡Bernardi va con el centro! Cuando la gente, a pesar de estar cayendo 2 a 0, canta y canta el público de la gloria. ¡Bernardi en el centro! ¡Bernardi en el centro! A cualquier parte va López. El árbitro lo va a terminar en un instante. Se viene ahora el centro buscando a Nahuel Quiroga a cualquiera. A cualquiera que sea rojo y que sea blanco. Y se viene Sebastián Navarro cuando el árbitro Walter Giannini dice, hasta aquí hemos llegado muchachos. Caída, caída de Instituto en Córdoba por los goles de Afranchino a los 38 de la primera parte. Y el gol de Vizcarra a los 46 de esta segunda. Acaba de ganar el equipo de Caballito de Perazo 2 a 0.